Bueno, pues aquí estamos. Seguimos en la edición de jueves de La Hora Roja y Blanca y también nos incorporamos al canal de YouTube de Conexión Sporting para hablar con dos de nuestros habituales contertulios de los viernes. Hoy, como mañana es viernes festivo, no tendremos programa de radio convencional de La Hora Roja y Blanca, aunque quizás se hagamos algo para el canal de YouTube de Conexión Sporting. Pero hoy incluimos a Jorge Palacio en la tertulia de hoy jueves. Hola Jorge, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan. Jorge Urrele Palacio, que aquí me sale siempre en la aplicación Palacio. Sí, no sé por qué siempre sale Palacio ahí y burlé Palacio. Muy bien. Pero vamos, acepto Palacio. Y Keco Huerta, Sergio Huerta, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Juan. Otra vez un placer estar aquí con vosotros y saludos a Jorge también. Hoy el que está delante del Molinón es Jorge y no Sergio, como el otro día. Hoy cambiasteis de... Hay que estar dentro, hay que estar dentro. Es que no me dejan entrar, lo intenté, pero no puedo más. ¿Eres non grato o qué pasa en el Molinón? No, no. Yo tengo mi abono, a mí nunca me prohibieron entrar, pero no sé. Igual es que no hay nadie para mí la puerta. Debe ser eso. Por cierto, ¿con tu abono qué? ¿Vas a reclamar que te devuelvan el 25%? ¿Vas a esperar o qué pasa con eso? Yo mi idea era renovar, con lo cual si me hacen descuento en el abono de año que viene, si va a haber abonos, porque nunca se sabe, pues yo me acogeré al descuento y listo. Oye, fíjate que entre que dicen que durante la primera vuelta más o menos va a seguir habiendo fútbol, si es que pueda jugarse sin público, más el 25% de estas, va saliendo por 30 euros el abono año que viene. Más o menos. Bueno, anda. No hay más que por bien no venga. Queco, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué cuentas de tu vida profesional? Bueno, pues como siempre, hay cosas que se están viendo, valorando y por el momento, digamos que en mi caso no hay nada parado. Teléfono diario, especialmente por las mañanas, hablando con varias opciones y alternativas de cara a posibles salidas de vacantes de direcciones deportivas. Y sobre todo la alternativa profesional. De hecho, estoy hablando ahora con vosotros, me están entrando whatsapps por detrás también y tengo a veces que apenas no sabía si iba a poder estar ahora con vosotros, porque tengo luego otra videoconferencia también de un club extranjero. Oye, no queremos interrumpir ninguna reunión importante, ¿eh? Si eso nos cortas y oye, me están llamando aquí de la Liga Chipriota, pues vas para allá y te puedes hablar con ellos. No, hay tiempo para todo y sobre todo cuando uno se organiza y hablando las cosas como bien hablamos tú y yo y sobre todo me presto a estar con vosotros, porque creo que no hay que renunciar nunca a los principios y sobre todo con esas tertulias también que hacíamos junto al Molinón, que pues uno añora y que es de agradecer que también podamos hacer a través de estos medios, pues dar nuestro punto de vista de la situación actual especialmente. Y por qué no, ponernos al día y comentar nuestras inquietudes, nuestra situación actual y si el día de mañana pues yo no sigo a España o me tengo que ir a otro país o que sea por el tema deportivo, lógicamente yo conectaré donde esté. Por cierto, tú estás aquí en estas tertulias habitualmente como político esportinguista. Estabas al frente de un partido, UCI en Asturias, ahora me dices que eres director deportivo y es muy polifacético. ¿Cada semana, cada año me cambias de profesión o qué pasa? ¿O le das a todo un poco? No, no, no. A ver, el tema político digamos que fue una etapa desde que yo entré prácticamente en política o incluso antes del movimiento ciudadano. Yo empecé con 16, 17 años empecé a moverme en el pueblo con la asociación de vecinos y ahí digamos que fue el inicio, ¿no? Esa, no sé, esa piquilla o poco por saber qué intrígulis tiene esto, ¿no? De entrar en la política y demás. Empecé a moverme por el movimiento ciudadano, en este caso en el pueblo, en la asociación de vecinos. No funcionó bien esa asociación en la que yo era simplemente un socio y decidimos un grupo de vecinos constituir una plataforma vecinal, que bien sabes, y bueno, dimos el paso. Los vecinos querían que fuese yo el portavoz. Ya me dirás tú, un chaval con 17 años que diera el paso a nivel de portavoz de una plataforma vecinal. Bueno, que desde pequeño te gusta esto de la política, el gusamillo. Y es verdad que hay que probar un poco de todo para luego saber dónde quiere uno en la vida posicionarse. Jorge, ¿tú en política llevas mucho o desde cuándo estás? Pues mira, yo entré en el partido creo que hacia el año 99 o algo así. Estaba en la universidad. Bueno, era casi ya Alianza Popular cuando entraste tú. Casi, casi. Estaba en la universidad, compañeros míos de clase pues estaban metidos en política. Entonces me pidieron que me presentase las elecciones de delegado, de clase y estas cosas. Bueno, no tuve ningún problema. A raíz de ahí hubo elecciones dentro de la universidad del claustro. Me pidieron que, oye, que ya estaba ahí metido, tal, que si no me importaba. Pues me metí, salí. Me pidieron también que entrasen el consejo de gobierno de la universidad, como representante de los estudiantes. También salí y desde entonces, pues bueno, colaborando un poco en lo que se puede. Muy bien, por eso son dos de nuestros políticos esportinguistas. Mañana vamos a intentar hacer una segunda parte de la tertulia. Mañana, Día del Trabajador. Vamos a hacerles trabajar también a nuestros políticos, que ahora que está tan, pues digamos, poco bien vista esa actividad por parte de la ciudadanía, aunque yo siempre insisto que no todos los políticos son iguales, no todos los partidos son iguales y no todas las personas que se dedican a esto son iguales. Unas lo hacen por vocación, unas lo hacen bien, otras mal, otras quieren servirse del cargo y otros quieren servir a los ciudadanos. Yo creo que hay que diferenciar y no se puede englobar a todo el mundo. Igual que hay periodistas muy malos, a mí me fastidia cuando digo, ah, que los periodistas sois no sé qué. Yo, bueno, díselo a quien tú creas. Igual piensa que soy yo, perfecto, pero no englobes entonces lo que yo pueda hacer mal al compañero del lado que igual no tiene culpa, ¿no? O al revés. En fin, parece que vuelve la liga, que el gobierno se está empeñando en que volvamos a hacer deporte, incluso los que jamás corrieron van a hacerse ahora runners profesionales porque va a salir todo el mundo ahora a correr ahí donde te vemos, por ejemplo, Jorge Aorillas del Piles. Y parece que la liga va a volver. ¿Qué os parece? ¿Tenéis ganas? ¿Lo entendéis? ¿Os preocupa que estemos dando pasos quizá tan rápido cuando tardamos tanto en asumir lo que había? ¿Qué cosa? Bueno, yo creo que tarde o temprano todo tiene que ir volviendo a la normalidad. Y sobre todo porque no se puede quedar así. Estás viendo competiciones que unas las finalizan del todo y prácticamente se da por anulado y se elimina todo lo hecho hasta el momento. Habrá algunos que piensen que es mejor porque igual estaban perjudicados y prefieren que sea así para que no se proclame su descenso o pérdida de categoría. Y otros pues les fastidia porque igual se estaban jugando el ascenso o estaban jugándose una clasificación o alguna competición. Entonces, bueno, yo creo que se debe velar por el bien de todos, en todos los intereses. Lógicamente, hasta día de hoy, yo soy de los que dicen que los equipos que estuviesen por abajo por la falta de jornadas que quedaban a día de hoy, lógicamente yo creo que si se terminase la competición y se decretara una finalización de la misma, pues debería de quedarse tal y como han dicho ahora en Francia y han propuesto. El que esté el primero es el campeón de la competición, los que estén en los siguientes puestos estarán en las competiciones si hay caso de clasificación de competiciones y los que estén abajo han tenido tiempo al resto de competiciones, yo creo que para sacar la situación adelante. Habrá algunos que digan, oye, ¿y los que tenían opciones aún el resto de jornadas? Las competiciones a veces se suspenden y lo que no se puede hacer es desvirtuar una competición en el que, aunque haya equipos que hayan podido tener la opción de salvarse, han tenido anteriormente prácticamente una vuelta y media de competición. Lo que pasa es que eso da pie, como siempre hablamos, a querellas, denuncias, porque habrá equipos que digan, oye, es que yo mi preparación física la tengo estudiada para acabar muy fuerte físicamente, aunque perdiéramos puntos al principio de la competición y acabar fuertes. Otros dirán, ya, es que a mí me tocó jugar con el Barça, el Madrid, no sé qué, y este rival mío, pues jugó con los de abajo y no le tocó todavía ir al Camp Nou ni al Bernabéu. Yo creo que lo mejor es acabar como se pueda, ¿no? Sí, pero ahí estás entrando ya en temas del calendario, yo creo también, ¿no? Al final el calendario, cuando sale el calendario y ves la programación, más o menos lo tienes planificado. Hay equipos especialmente que no son labor de míster, sino la labor de la dirección deportiva de un club, que planifica también la estructura de la temporada, de cara a los enfrentamientos que van a tener, ¿no? Entonces, cuando tienes un calendario de cara al final de la temporada, tienes que apretar en la primera vuelta y saber que si tienes 45 puntos para los que se está jugando el descenso, si realmente hay algunas competiciones con... No sé, yo si fuera... Dime, dime. No, digo que eso es un poco ya también planificación, que hay preparadores físicos que acaban muy fuerte, los otros que empiezan, no sé. Jorge, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú denunciarías si fuera...? La planificación yo creo que... Yo... Si me dejáis lo que sé. El inicio de la temporada, de inicio a fin, es primordial, porque al final, ¿qué te vale si no haces nada al principio? No, pero hay picos. Hay gente que prefiere el pico al final, otros que lo quieren al principio a los puntos. No sé, Jorge, te digo, ¿tú denunciarías si fueras, por ejemplo, el Albacete o el Deportivo? Yo soy de los que, cuanto primero... No, que si me dejáis os voy a hacer una corrección, porque la liga francesa no ha... O sea, la han suspendido ya definitivamente, pero la clasificación no queda como la clasificación según la última, el último partido, ¿no? Han hecho, pues lo estoy leyendo literal, ¿eh? La medida no se ha tomado en función de la clasificación actual, sino según la media de puntos obtenidos por partido por cada equipo. O sea, que al final quedó el Paris Saint-Germain primero con 2,52 puntos, después el Olympique de Marsella con 2 puntos, tercero el Stade Renouard con 1,79, o sea, que la clasificación no queda según el último partido, sino con una media de los puntos sacados. Bueno, pero al final eso es un reflejo de los puntos totales también. No creo que difiera mucho. Sí, más o menos, pero bueno, yo no sé en España cómo quedaría al final la clasificación, pero bueno, podría haber variantes, ¿eh? Porque hay equipos que han ganado más que empatado y cosas así, bueno, no lo sé. Otra opción que presentaba algunas personas por ahí es que en vez de cortar la clasificación de la jornada actual, la corten al final de la primera vuelta, que quizás sería un poco más objetivo. Todos contra todos, mismos partidos, pero claro, ahí ya es valorar a posteriori. Igual ahí va líder el Madrid, el Madrid apuesta por eso, pero el Barça no. El que está en descenso dice no, ahora no, pero antes sí. Entonces ahí abre una guerra de intereses, además clarísimos de cada uno con lo suyo. A ver, al final esto yo creo que todos están pidiendo por su interés, ¿no? Pues si no hay descensos, pues los de descensos apoyarán esa opción. Si en Europa entran los que están ahora, pues unos lo apoyarán y otros no. Al final es todo tu interés. Yo creo que, a ver, que volvamos, como decía Keiko, volver a la normalidad, tenemos que ir haciéndolo y yo creo que eso es positivo, ¿no? Yo no sé si están queriendo meter demasiada prisa. Ha habido la polémica de los test, de que, oye, ¿por qué a los equipos o a los futbolistas les pueden hacer test cuando hay gente que está jugándose la vida que no se los hacen? Además ahora, como hablabas de los preparadores físicos, ¿no? Van a necesitar ahora una mini pretemporada porque los jugadores llevan prácticamente dos meses sin entrenar como futbolistas, digamos, y sin entrenar como equipo. Y todavía se va a alargar porque a partir del día 11 van a poder entrenar individualmente. Tardarían otros 15 días en ir entrenando en grupitos de popos y después otros 15 días más en entrenar como equipo. O sea que nos estamos poniendo ya a principios de junio como mínimo para un entrenamiento normalizado. Igual se están apresurando... Hablar de retomar la liga hacia el 8 o 9 de junio o 7 o 8 de junio como mínimo y como máximo de plaza hasta el 20 y tantos de junio en función de cómo evolucionen las cifras, los contagios, cómo estén físicamente los jugadores, para luego acabar la liga durante el mes de julio. Parte de agosto, me imagino. Y luego la Champions y la Europa League jugarla a últimos de agosto, una vez que finalicen las competiciones. Y me imagino que la Copa del Rey iría en medio ahí también cuando la Champions o algo así. Bueno, la Copa del Rey, yo escuché que la federación quiere jugarla con público. O sea que no sé cuándo se jugará hasta final. Sí, o a lo mejor para principios de 2021, no lo sé. Pero sí, yo escuché que la pretensión es que ese partido se jugase con público. A ver lo que va pasando. Y luego, otro tema que yo lo comenté las semanas atrás, y los jugadores que acaban contra todo el 30 de junio, ¿qué pasa con ellos? Se prorrogan automáticamente hasta que acabe la liga. Los que están fuera de España pueden venir para jugar esos partidos. Antes hablábamos, por poner un ejemplo, aunque no sirve, Neymar está en Brasil y el París en París, ¿no? El París en Germán. ¿Cómo viajan? Si hay cierre de fronteras, ¿cómo hacen? Claro. Yo ahora estoy mirando vuelos de Iberia y en agosto todavía no. Tenemos uno en junio para ir a España. Nos lo han ya cambiado. Hemos puesto, bueno, vamos a probar agosto y tampoco. O sea, dejan sacarlo, pero te avisan. Por el COVID seguramente se te va a cancelar el vuelo. O sea que está complicado lo de... Yo veo positivo que se quiera normalizar la situación, pero a lo mejor nos estamos apresurando y las condiciones no son las más adecuadas. Yo pienso lo mismo. Yo pienso lo mismo. Yo creo que hay que poner en valor todo el riesgo que se puede llevar a cabo. ¿De qué te vale ahora? Sí que hay entrenamientos individuales, pero si dentro de poco y lo que pretenden es agilizarlo ya cuanto antes y empezar, el grupo al final va a entrenar en grupo. Porque tú no puedes depender de un equipo con entrenamientos individuales. Va a haber contacto. ¿Qué vas a tener que tener a los jugadores en vestuarios distintos? No se van a poder ni duchar ni nada. ¿Cómo es el tema? Entonces, con medidas que yo creo que son rocambolescas, que yo he leído y he visto ya que a veces las redes también exageran muchísimo las cosas. Incluso en Alemania se hablaba de jugar hasta con mascarilla. Yo creo que es exagerado y me parece que lo primero que hay que poner en valor es el riesgo que se puede correr y ante todo es la salud de los deportistas y de los profesionales en este caso. Y ante eso yo creo que lo mejor es suspenderlo, paralizarlo y lo tenemos bien cerca. No hace falta indagar, ni andar inventando, ni hacer experimentos. Los experimentos siempre se dijo, como decía Miguel, que en paz esté, los invento ni con Coca-Cola. O sea, aquí lo tenemos bien cerca. Tenemos Portugal, las decisiones que tomaron previamente a España y las decisiones que han tomado en Francia y que se está proponiendo ahora esa propuesta que hace un sector de clubes, que faltaría la aprobación por parte de la Federación Francesa de Fútbol, pero que a día de hoy son todo habladurías y no hay nada oficial. Además, esto sucede con el fútbol, porque la ACB de baloncesto creo que también va a suspender la liga y otras ligas, otros deportes, lo mismo. O sea, hay como una obsesión porque sea el fútbol... Pero no es lo mismo, no entretiene a las masas tanto el baloncesto como el fútbol, ni mueve tanto dinero, ni depende tanto sector y tanto comentario en redes sociales de baloncesto como el fútbol. Como decía Paco Cubier ya la semana pasada, a lo mejor es que al gobierno le interesa tener al fútbol para tener a las masas entretenidas. Ahí estamos. Por eso sigue habiendo Sálvame, sigue habiendo programas que hay gente en los platós de televisión, pero no hay gente en los funerales, eso está prohibido. Pero para ir a la sexta noche o a Sálvame, no sé qué, hay todo lleno de gente, colaboradores por aquí, por allá, cámaras, eso no hay problema. Pero para ir a un funeral, para ir a darle la mano a tu abuelo o tu abuela que se esté muriendo en el hospital, eso no. Pero para pijaditas de entretenimiento del pueblo, eso hay muchas cositas también que mejorar. Oye, os decía yo, ayer Álvaro Vázquez comentó que igual todo el mundo debíamos asumir un riesgo, un cierto riesgo dentro de la lógica, pero que no puede haber riesgo cero en ningún ámbito y tampoco en el mundo del fútbol. Como diciendo, oye, si tenemos que jugar y tenemos que marcarnos con los defensas y te suda encima y te escupe alguien, más o menos tiene que haber un riesgo igual también que tenemos que empezar a asumir que no existe la seguridad total, ¿no? A ver, esto lo vamos a tener mientras no haya vacuna, mientras no haya cura. El ir a comprar simplemente es un riesgo. Es que si nos ponemos así, vamos a estar confinados hasta el verano que viene. No este, el del 2021. A pesar de que, bueno, se dice que la Universidad de Oxford tiene bastante avanzada una vacuna, que para septiembre podría estar. Riesgo lo asumimos todos los días en cualquier lado. Evidentemente, cada uno quiere asumir riesgo de quien quiera. Yo vivo con mis padres, que son personas de máximo riesgo, que a mí no me haría ni gracia contagiarme cuando voy a hacer la compra yo y traerlo a casa, ¿no? Supongo que todo el mundo será igual. Mientras puedas minimizar el riesgo, yo creo que eso es lo que hay que hacer. Si en otros ámbitos o otras personas, oye, no les importa correr más riesgo, eso ya es decisión de cada uno. ¿Qué? Sí, yo creo que lo que ha dicho Jorge, ¿no? La palabra es eso, minimizar el riesgo. Pero, como bien decíamos al principio de este apartado, ¿no? Yo creo que no debemos de precipitarnos. Y si se van a tomar medidas al respecto porque se quiera reanudar la competición cuanto antes, que sean las medidas necesarias. Pero no ideas rocambolescas ni mucho menos inventos, ¿no? Muy bien. Por último, ¿qué os parece todo esto de... Es que nunca me salió la palabra. La normalidad normalizada está nueva. La desescalada está, que yo toda la vida solo entendí como ascenso y descenso. O sea, desescalar es como desubir o no sé cómo... Bueno, serán términos aceptados, pero un poquito rocambolescos. No, es una palabra que no existe, ¿eh? Por eso te digo, por eso te digo. Bueno, ¿qué os pareció estas fases? Que no son cuatro fases, pero llega hasta la tres, empieza en la cero. O sea, un poco extraña la nomenclatura. No sé si es para liar a la gente, para que no vea la gente lo que están haciendo y diciendo y pidiendo, o lo habéis visto bien todo esto. Uf, no me hagas hablar de eso, no me hagas hablar de eso. Oye, pues para eso estamos, para sacar titulares aquí, para bien o para mal. No, a ver, yo sinceramente yo te lo digo a ti aquí públicamente, ¿no? Yo creo que desde el primer momento a esto yo creo que nos pasó como en la crisis. Fuimos los últimos en entrar y seremos los últimos en salir, ¿no? Yo creo que se tomó un cachondeo al principio, cuando ya había avisos, había avisado la OMS prácticamente a principios de año y nadie hizo caso, ¿no? Hizo caso omiso y demás. Al final yo creo que esto, entenderme la expresión, ¿no? Parece ser una mentira estructurada, yo así lo diría, por si quieres ese titular. Porque al final parece que todo esto parece que es tenernos en casa, que no quieren que veamos algo, no sé. Es ahora que si la tontería, yo lo digo, y yo desde el principio cuando el tema de los aplausos está muy bien el tema de los aplausos a los sanitarios. Yo tengo familia sanitaria, una bien cercana que es mi propia hermana, tengo primos, tíos que están en la sanidad y son cosas que cuando están dentro, lo ves de cerca y sabes lo que realmente hay dentro, no crees en nada. O sea, es que es una mentira lo que nos están vendiendo. Yo lo he dicho, no se está diciendo la verdad de todo lo que hay. Y para mí eso es lo que me duele, que la gente aún todavía, yo lo entiendo, y que la gente aplauda y que muchos dirán que es por el trabajo de los sanitarios, pero toda la gente que se está muriendo, lo que hablábamos antes, el no poder despedirte de un familiar. Luego, ahora sí, para estar ahí, que si supervivientes, que si sálvame, y que si tal, que si lo de la sexta y tal. O sea, para eso sí. Para eso sí que se puede estar todos ahí aglutinados, ahí juntitos, bien. Luego tenemos un vicepresidente que tiene que estar en cuarentena y que la mujer estaba con el COVID diagnosticado. Y Tobias va al Consejo de Ministros y se sienta, va, sin ninguna medida de seguridad. O sea, a mí eso es lo que me saca. Y hacer la compra sin mascarilla. Salió el otro día un vídeo haciendo la compra, guardaespaldas, los dos sin mascarilla. Y luego va y te pide que vayas con mascarilla y con cuidado. Eso es, y que luego todavía la gente que pretende y que nos pidan desde el gobierno que salgamos todos los días a las 8 de la tarde a dar palmas, porque al final es casi dar palmas, porque luego se convierte, vale, sí, que estamos cansados de estar en casa y que en todas las calles se convierte en una fiesta. Porque al final, que si en un balcón te ponen música, que si en otra cantan, que si en otra tal, vale. Pero es que yo ya he perdido la... Ya no tengo... Ya es verdad, lo digo, yo ya no salgo. Yo aquí hay que aplaudir y hay que dar... Esto es como ahora escuchaba y leía yo que si ahora el Ramón de Carranza quieren ponerle el nombre de Michael Robinson. O sea, después de muerto, el muerto al hoyo, y ahora es cuando nos acordamos realmente de las personas y de las cosas. Ahora se está muriendo un montón de gente, no puedes despedirte, gracias a Dios no tengo ningún caso familiar, el que haya fallecido nadie por el tema del COVID, pero sí que conozco gente que han perdido familiares por ese caso y no se han podido despedir, y eso a mí me duele. Por eso, el salir yo ahora ya perdí la gracia de salir a aplaudir. Lo que había que hacer era salir y dar caceroladas, porque está la gente, cuando fue la cacerolada de verdad que se convocó, nadie se atrevió a salir. Yo en mi calle la hice y nadie salió. ¿Por qué? ¿Por qué la gente no sabe? ¿Qué? ¿Tienen miedo? Yo es lo que me pregunto. No lo sé. Yo lo que creo es que hay mucha gente que no está viendo tan mal, como vemos nosotros, o al menos yo, la situación y la gestión del gobierno. Hay gente que es muy de un partido político o de otro, y ya pueden comer niños que los seguirán defendiendo de alguna manera. A mí me pasa en redes sociales. Los números están ahí, Juan, y perdona que te corto. Los números están ahí. El país cómo está, la situación. Ya superamos a un montón de países y parece que nos gusta ir. O sea, en el resto de rankings, de competiciones europeas, mundiales y tal, somos los últimos a la cola. En esto, que es un tema tan importante, Tristemente líderes. Muertos por millón de habitantes, España es líder, por desgracia, a nivel mundial. Esto a mí me recuerda un poco cuando Zapatero dijo que estamos en la Champions League en el 2008. La Champions League de la economía. Y entramos en una crisis del carajo. Y yo creo que el gobierno está haciendo una gestión nefasta, improvisando todos los días. Hoy digo una cosa y dentro de dos horas digo otra. Voy a parafrasear lo que ellos mismos decían a otros gobiernos de mi partido, lo de que no merecemos un gobierno que nos mienta. Yo creo que nos están mintiendo por todos lados, con las cifras. O sea, la Comunidad de Madrid dice que ellos tienen contabilizados 4.000 muertos más de los oficiales. Cataluña dice que ellos tienen contabilizados otros 2.000. Si tú comparas la estadística del número de muertos en el registro civil, ojo, del año pasado en estos dos meses, pero este año, estamos hablando que hay un 46% más de muertos. Ese va a ser el dato de verdad cuando veamos el año que viene, dentro de cinco años, muertos en marzo y abril de 2020. Tantos muertos en marzo y abril de 2019, 18 y tal. Y cuando veamos 80.000 de diferencia, ese va a ser el dato real. Y no a lo que nos digan, porque es verdad que yo no me acabo de creer, porque estoy diciendo una cosa, mañana otra. Sale la OCDE diciendo, no, España no está entre los 10 países con más test del entorno. Está el número 17. Y todavía sale ayer el presidente del gobierno. No, estamos el octavo. Oye, te acaban de decir que no públicamente y todavía insistes en la misma mentira R que R. Y da igual, porque aquí como no dimite nadie, tiene una tesis falsa, no pasa nada. Y luego hay otra cosa. O sea, llevan diciéndonos dos meses que ellos hacen lo que digan los expertos y lo que diga la OMS. La OMS y otras instituciones internacionales han dicho que hay que hacer test masivos a la población para saber el nivel de contagio que hay y las zonas y todo esto. es que el gobierno de España dice que no, que no hace falta, que ellos corrijen a la OMS y que no hace falta. Oiga, Portugal, Alemania, los países nórdicos, Corea, que tienen bastante mejores números y lo tienen prácticamente controlado, lo que han hecho son test masivos. ¿Cuál es el problema? ¿Que alguien se está lucrando con la compra del material sanitario? De eso estoy seguro, porque hasta el país hoy publica que por unas mascarillas se pagaron en China 22 veces más que las empresas españolas. Ojo, y el país, que no sospechoso el diario El País, del grupo Prisa, digo, no sospechoso en cuanto al PSOE y a su cercanía con la izquierda española. Ayer entrevistaban en una radio, en COPE, por la noche, al presidente del Villarreal y decía que él había comprado 3.000 test para hacer a sus trabajadores y a su equipo de fútbol. Y le preguntaban, ¿qué los compró en China? Y dice, no, no, a una empresa de Castellón. Hoy sale en otro periódico que las empresas en el mundo, que empresas que poseen test en España, que los están exportando a Francia, a Estados Unidos y a otros países porque España no los quiere. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es inexplicable. Que no haya test en España, ya hay empresas españolas exportando esos mismos test a otros países, en Italia mismo, creo que donde empezó todo en Europa, están comprando test a empresas españolas. No, es que a mí no me cabe en la cabeza. Pero bueno, algún día nos lo explicarán o tendrán que dar cuenta de ello. Y el tema del material sanitario, lo mismo. Yo como que tengo familia en el mundo sanitario, mi prima es médico, mis tíos, y que es que les daban una mascarilla a la semana y firmando que la cogían. O sea, que no nos vendan de que había aquí material sanitario a Tutimplén para todo el mundo. Es que no lo hay. En las residencias de ancianos, la gente estaba trabajando sin material sanitario. Entonces, yo entiendo que nos están mintiendo por todos lados. Y ahí voy a meterme un poco con los periodistas, con algunos. Con la, ¿cómo se dice? Con la amistad o con la ayuda de ciertos medios de comunicación. Corporativismo, ¿no? También entre algunos. Exactamente. No, no, es que los medios, como algunos están comprados, literalmente, con dinero público del gobierno, han dicho, toma esta subvención para compensar no sé qué. Cuando tienes a todas las televisiones, las públicas y las privadas, blanqueando todo, no hemos visto imágenes de ninguna morgue española, vemos las de Nueva York, pero las de España no se ven. Las de Italia. O las de Italia. Claro, vemos críticas a Donald Trump, que lo está haciendo muy mal también, pero, coime, tienes lo tuyo como lo tienes, déjate de ejercer minutos. Y no equiparemos poblaciones tampoco, porque si te basas en eso, el ejemplo más cercano es por hablar del término futbolístico también. El ejemplo más cercano, no hay que ver el ranking cómo está, que parece mentira que Portugal ahora mismo sea el mejor país en esta situación. Es Portugal. Es que ese ejemplo es flagrante, porque es la misma ubicación geográfica, mismo entorno, mismo todo, y en Portugal... Y un gobierno de la misma ideología que en España. Es a lo que voy, que no es un tema de ideología, que la gente dice, no, es que los de derecha... No, no, quiero decir, no hay ni ser de derechas ni de izquierdas. En Portugal es un gobierno socialista que lo está haciendo súper bien. En España hay un gobierno socialista y comunista que lo está haciendo súper mal, al menos bajo mi punto de vista. Si casi valía más, si casi valía más que no que nos conquistaran, pero sí que nos funcionaran. Sí, un Hispania, ¿no? Es que Portugal, en el momento que tuvieron, no sé si fueron cinco... Se habla, yo, de hecho, que está muy avanzado el tema también de casillas con la Federación Española, una de las ideas que planteaba y su gente y que se está comentando y su traspaso cuando se fue a Porto y demás... La Federación Ibérica de Fútbol, ¿no? Correcto. Aparte de eso, sí que se hablaba por el tema de los equipos de primera y segunda división portuguesa de llevarlos a cabo por el nivel que iba a generar también a una liga española unificada con la liga portuguesa, ¿no? No me gusta porque el Sporting somos nosotros y ahora va a estar tomando que si el Sporting de Portugal, el de Lisboa... No, no, no. El Sporting en España somos nosotros. Yo no los quiero en la misma liga. No, no, no. Bueno, ahí está la futura candidatura de un Mundial España-Portugal. Sí, claro. A ver, yo creo que nos vendría bien. Yo creo que al final unidos somos todos más fuertes, más fuertes, ¿no? Y por la ubicación, por la situación que se está viendo ahora, bueno, todavía al mediodía que si Austria se ha unido, ha hecho una alianza, de estados inteligentes, no sé si lo habéis visto, de los sitios donde menos casos ha habido y esta situación, ¿no? Me parece que no van a llamar a España en esa alianza. no hay. Señores, que nos quedamos con poquito tiempo de la aplicación para que podamos terminar la grabación. Muchísimas gracias, Sergio Huerta, a ver si te sale algo como ya nos apuntabas en materia de dirección deportiva de fútbol en algún lugar, ya nos irás contando. Mucha suerte. Y Jorge Urlé, Palacio, gracias también y nada, estamos en contacto permanente aquí en las tertulias de La Hora Rojo Blanca y de Conexión Sporting. Gracias. Cuidaros y la semana que viene si Dios quiere más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!